Buenos días y bienvenidos al rostro de Pasa la Palabra. A continuación tenemos a nuestros participantes preparados. Por un lado, Amador, 21 años, de acoluña. ¿Qué harías con el bote si lo ganas? Pues me iría de mundo, porque solo iba a Portugal que está en vivo. Y me iría a Madrid, por ejemplo. Por otro lado, Pablo Pablete, nuestro ganador del rostro anterior, 22 años. Él nos explica de dónde es. Yo, pues, soy ayudado, pero nací en la tocha. Y, pues, así soy. ¿Y qué hiciste con el rostro anterior, Pablo? Pues, bueno, yo creo que es evidente. Porque me fui a comer. Y, bueno, así estoy. ¿Y ahora qué harías con el bote si lo ganas? Pues, como ya tengo experiencia, pues, me gustaría aprender gallego. Si no te importa. Sí, me importa, no lo aprendes. Pues yo aprendo gallego, no quiero. Comenzamos el rostro de paz a la palabra. Primera pregunta por Amador. ¿Qué jugador del Valencia fue compañero de equipo de Fernando Torres? Uf, pues, está complicado, ¿eh? Lo tengo ahí. Lo tengo ahí. Es que a Fernando, lo que no le mata, creo que le hace más fuerte, ¿no? ¡Correcto! Me toca, me toca ya, no, no, me toca, me toca. Pablo, Pablo, allá paz, allá paz. Siguiente pregunta para Amador. Multiplica el dorsal actual de Cristiano Ronaldo en el Madrid por el de Messi en el Barça. Ah, pero eso es fácil, claro. Pues eso es... 17, sí, 17. Eh... fallo, Amador, ¿no? Pero era multiplicación, no suma. ¿Es lo mismo? No, era 70. ¿Qué tal? Turno para Pablo Pablete. Me toca, me toca, me toca, me toca, me toca, me toca. Vale, Pablo, la próxima vez intenta esperar bien tu turno, ¿vale? Sin echar al compañero. Me toca. Sí. Vale, comenzamos. He quedado usado como material de carga que inmortalizó Juan Ramón Jiménez, Euclatero y yo. Joder, es que... es que no tengo ni idea. Es que... yo... yo... yo para esto... somos burro. ¡Correcto, Pablo! Siguiente pregunta. El lenguaje coloquial, nombre que se le da a los envases de vidrio. Mmm... mmm... no... no te he ido bien. Mmm... yo... yo creo que estos cascos no funcionan muy bien. ¡Correcto! Siguiente pregunta. En el argot, palabra con la que escribimos el acto sexual. Uff... joder... ¡Correcto! Siguiente pregunta. Órgano gustativo con el que detectamos el sabor de los alimentos. Esta... esta me la sé, esta me la sé, me la sé, me la sé, me la sé. Mmm... mmm... La... la tengo en la... en la punta de la lengua. ¡Correcto, Pablo! Estás a tope. Aseveración de carácter interrogativo cuyo contrario es la respuesta. Mmm... mmm... no lo entiendo. Es difícil la vieja. ¡Correcto, Pablo! ¡Avo un paro! ¡Corre! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!